Esto es un momento de la historia del mundo de Honduras en sus manos. Un día como hoy, 23 de junio de 1868, Christopher Lantan Scholes recibe la patente de la primera máquina de escribir. Un día como hoy, 23 de junio de 1868, Christopher Lantan Scholes recibe la patente de la primera máquina de escribir. Christopher Lantan Scholes, 14 de febrero de 1819, 17 de febrero de 1890. Fue un inventor y político estadounidense, famoso por diseñar la primera máquina de escribir comercial y el teclado QWERTY que se usa en la actualidad. Esto fue un momento de la historia del mundo de Honduras en sus manos.